¡Suscríbete al canal! Con el número 121 Jackson Espinosa Y con el número 122 Daniel Gómez Señor, pasa al centro por favor De frente a los jueces Cuarto de giro, hacia el lado derecho Cuarto de giro, de espalda a los jueces Cuarto de giro, sigan girando Vamos, lado derecho Sigan girando de frente a los jueces El atleta 120 Y el 120 El 122 Bueno, que se cambien de posición Muy bien, muy bien Cuarto de giro, lado derecho Cuarto de giro, sigan girando De espalda a los jueces Cuarto de giro, sigan girando Cuarto de giro, de frente a los jueces A la parte posterior, por favor Toda la categoría Primer Primer La señorita A1 Group La señorita A2 Group ¡Gracias! 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 Con el número 2, Pedro Enrique. Gana esta categoría, el señor Daniel Gómez. Categoría señor, 26. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Un aplauso para esta categoría señor, 26! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!